Venga, 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 mis miedRCs. ¡Venga, mis chismierras! ¡No, no, mi amor! ¡Venga! ¡Ay, mis amores! ¡Tranquilos, tranquilos para todos! ¡Ay, cariño! Esta es la reacción de ellos al verme después de varios días Están muy contentos Bueno, ellos siempre saludan contentos cada vez que llegamos Pero ahora es una emoción diferente Porque vengo después de varios días Porque no me he sentido bien de salud Y pues, estoy muy contenta de poder compartir otra vez con ellos Veo algunos cambios que ha hecho Osvaldo aquí en la casa hogar Y me siento muy contenta Por eso, ellos siempre... ¡Ay, los veo igual de traviesos gorditos! Como siempre Y para eso que más traviesos nos encuentro ¡Venga, mi dulce! Que quería saludarme desde rato ¡Ay, mi amor! ¡Mi princesa! ¡Ay, mis chiquetos! ¿De qué me saluda tanto? ¡Ay, mi orejita! ¡Ay, mis chiquetos! ¡Ay, mis chiquetos! ¡Mis chiquitos! ¡Mis chiquitos! ¡Mi dona celosa! ¡Mi yo-yo! ¡Mis chiquitos! ¡Ay, mis chiquitos! ¡Ay, mi chiquitos! ¡Ay, mi chiquitos! ¡Todos son hermosos! ¡Guapos! ¡Cómo me reciben! Espero... Espero que les haya gustado esta reacción Yo me siento muy contenta de estar aquí otra vez en la casa hogar Bueno, comienzan las actividades otra vez Aquí conmigo Y nos vemos en un próximo video ¡Hasta pronto! Ahora sí me van a ver más seguido ¡Gracias!